Bueno, pues ya estamos instalados en esta mesa de los lunes con las mosqueteras, tengan cuidado los detractores, los engañadores, los falsificadores de la información porque ya están aquí las mosqueteras para deshacer entuertos, para corregir errores y para decirnos traducir lo que va sucediendo en esta política mexicana tan complicada. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Yo estoy muy envenenada. ¿Envenenada? No es el veneno que quiero soltar. Estoy envenenada porque estoy intoxicada. Pero sí ya dijo la jefa de gobierno que estamos en 140 grados y meca y que falta, no hemos llegado a los 150, todavía no nos morimos. Ah, y por eso los niños entonces. Sí, tranquilos. Sí, no, no, no hay problema. Ay, qué bien. Bienvenida Carolina Rocha. Carolina Rocha, gracias. Marcela Gómez Salce. Mi querido Julio, ay, los extrañé. Pues sí, nos tienes abandonados. Los extrañé, sí, ya ves. Pues sí. Queso panela. Envenenada, ¿tú también? Sí. Con el queso panela. Con el queso panela la semana pasada y esta vez no, estaba gravísimo el tema. No, pero Elisa, Claudia, que no, bueno. Elisa Lanis, bienvenida. Julio, qué gusto, qué gusto estar con mis mosqueteras. Así es, las tres mosqueteras listas para. Y ya estábamos debatiendo fuera del aire para variur. ¿Sobre qué estaban debatiendo? Sobre todos estos temas. Hasta nos ahorcábamos, Julio. ¿Se ahorcaban? Nos ahorcábamos. Yo voy a hacer un detrás de cámara. Sí, ¿verdad? Eso sería bueno. Está genial. Sí. Lo que no se conoce. Sí, sí, sí. Lo que no se sabe. Pues por favor, díganlo ahora sí aquí, por favor. La verdad. No se sabe. Con la misma pasión y encundia. Ver adelante. No, lo que pasa es que yo creo que sí hay temas importantes y y sin duda el tema de la contaminación ambiental y la 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 renuncia a lo que es la autoridad. Digo, porque yo ya fui gobierno, perdón, entonces sí hay un tema aquí que está mal manejado. Explícale a la audiencia por qué fuiste gobierno. Mal manejado porque estuve colaborando con el licenciado Marcelo Ebrard. Ajá. Traductor simultáneo a partir del día de hoy. Así es. Ya tiene un plan B en la vida, nada más lo quiero ver. Así es. Ya no es. Es canciller. Y además lo lo podría mandar el presidente a a representarlo a Osaka. Sí. Al tema de la veinte y veinte. Lo cual es un quiero interesante. Pero habiendo estado con 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 Marcelo, independientemente de todo, que hay un tema que yo veo y percibo, que es uno, la ausencia de la autoridad en un momento en donde sí hay inquietud a partir desde el sábado sobre las condiciones ambientales. Yo no sé y la gente no sabe si son Imeca, si no, si es decir, la ciudad huele a humo, la ciudad huele a incendio y la autoridad no está. Y la explicación que da la jefa de gobierno es que ella estaba esperando o que se emitió una alerta de salud por medio de un boletín de la CAME, que es la comisión de la megalópolis, que es en conjunción con el Estado de México y demás. Eso está bien, pero hubo una falta de liderazgo de la jefa de gobierno. No le entraron en tema de redes. Es decir, lo abordamos por boletín y en redes tú te das cuenta que hubo una cantidad de interacciones de qué está pasando. Cada quien arrobaba su alcaldía porque no había una explicación. Entonces, si tú renuncias como autoridad a hacer eso, es decir, no quiero pensar en el caso de un sismo, en el caso de una inundación o en el caso de algo más grave, de una enfermedad, de una contingencia, de otro tipo. Porque entonces a mí, en lo personal, me da la sensación de que no hay. En esto no hubo gobierno visible. No te estoy diciendo que no hubo gobierno detrás de, en salas de juntas, analizando. Está padrísimo, eso está bien. Pero no hubo gobierno de cara a la ciudadanía, contestando a la ciudadanía una serie de cuestiones sobre qué es lo que está pasando. Hoy la SEP, la Secretaría de Educación Pública... Tarde. Tarde, pero la SEP, pero ante una nula reacción de lo que está pasando, la SEP, que no es ninguna autoridad ambiental, ni mucho menos, prohíbe que salgan y que haya recreo y demás. Es decir, lo que esto te está mostrando es una falta total de coordinación en un momento de una contingencia y de un evento en la ciudad. Eso es lo que yo dejo sobre la mesa, que creo que se debe de, sin duda, arreglar, componer, enfrentar. Nos hizo bien que descansaras y regresaras con mucho entusiasmo. Fíjate que tan es un tema que yo estaba viendo ahorita aquí en los distintos monitores y está la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, por lo menos registrándolo. En otros está la calidad del aire. Aquí en Grupo Radio Centro tenemos temperatura, viento, que ya está a 11 kilómetros por hora y que se dice nada. Estamos viendo en otros canales una panorámica de la Ciudad de México, de un incendio, en la otra ya empezó. Es decir, incendio afecta calidad del aire. Es tema, pero no es... Hoy, por supuesto, está saliendo la jefa de gobierno y nos está impactando en la opinión pública de mayor manera, pero el impacto en nuestra salud y en lo que ha sucedido en la Ciudad de México no es de hoy, y no es de ayer, y no es de antier, y el sábado olía a quemado por todos los que decíamos, ¿qué hacemos? Y yo recuerdo que en el primer programa de debate de las mosqueteras de Julio Astillero, Marcela dijo, aquí me estoy ahogando. Fue, recuerdo perfecto que llegó preocupada por el tema de la contaminación en la Ciudad de México. Estamos respirando veneno. ¿Y qué sabemos desde entonces? Es más, peor aún, ¿qué sabemos el día de hoy sobre las medidas que se van a aplicar para combatir lo que nos está envenenando en este momento, a los capitalinos en particular? La explicación le están dando y los puntos Imeca y los PM.2, quién sabe cuánto, pero no sabemos, la falta de información ha sido importante y la falta de acción me parece terrible. Carolina, envenenada. Envenenada estoy y no sé si nos van a distribuir unos tanquecitos de oxígeno portátiles o quizás a la salida del metro. Hay máscaras japonesas muy buenas. Quizás a la salida del metro van a tener que instalar, toma tu aromaterapia para que te recuperes. Digo, quizás es una buena idea para Andrés Larruz, que le gusta tanto la bicicleta y que no cancelaron. No podía andar en la bicicleta. Y no cancelaron el paseo ciclista ni la nueva clase de yoga. A ver, eso es con lo que yo quería comenzar. Parece que para ellos las desgracias o los problemas solo ocurren entre semana, porque el fin de semana nos tuvieron a toda la Ciudad de México en la completa oscuridad. Hubo una carrera, y me refiero carrera corriendo en Chapultepec. Estuvo el paseo ciclista. Algo de cultura pasó ahí también. Efectivamente, carnitas asadas, festivales. Lo que te quiero decir es, nadie fue advertido de cómo cambiar su vida, que incluso implicaba, quizás, no ir a hacer ejercicio esa mañana o no salir a pasear con tus perros como yo lo hago a los dinamos. Por ejemplo, en los dinamos hay un incendio. Hubo un incendio muy fuerte en los dinamos. Exactamente. Entonces, yo sí quiero dejar claro, mira, no tiene la culpa Claudia Sheinbaum de las temperaturas, ni del viento, ni de la no inversión térmica, este nuevo término que vamos a encontrar, y los M4s, que M32, como se llamen los nuevos que se nos meten en las narices y que no funciona con la máscara. En fin, ella no tiene la culpa. Lo que sí es tremendo es que no nos avisaron durante dos días, que hoy cuando se presenta una conferencia de prensa, yo que vi unas publicidades tan fantásticas, de que tenía una gran matemática, una científica encabezando la ciudad, de repente dije, bueno, esta mujer no le entra a la ciencia, pero ni por ningún lado, porque dos más dos no suman. No había una sola estrategia. Entonces, pueden seguir satanizando a los autos, pero yo, que no soy experta, sí estoy consciente que los autos ahí siempre están, con contingencia, sin contingencia, y generalmente cuando tenemos estos problemas de no poder respirar en la Ciudad de México, no tiene que ver con los muchos autos que siempre hay, que sí es muy bonito que se dejen de usar, pero tiene que ver por inversión térmica, por este efecto de calor, por esta sequía, y si ellos saben que hay sequía y no están entrando a los lugares, que además no es en la Colonia del Valle, posiblemente sea en Milpa Alta, en Magdalena Contreras, en todas estas delegaciones, además que son delegaciones que tienen una actividad muy fuerte del campo. Así es. ¿Por qué no están informando? ¿Por qué a mí, a través del Twitter, no me están informando, aparte de que, oiga yo, gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué no me están informando si puedo hacer ejercicio o no puedo hacer ejercicio? Si los aires acondicionados son más tóxicos o no más tóxicos. Si tienes un niño asmático, ¿qué es lo que ocurre? Sí. En fin, necesitas mucha información porque sí, ella no creó esto que puede ser visto como una catástrofe natural, pero las catástrofes políticas siempre vienen después de las naturales y existe la prevención y existe la acción. A ver, lo que sí es responsable la jefa de gobierno es hay una norma en donde se dice cuáles son los... no me la sé con exactitud, pero es cuando haces la quema de las... de los terrenos para la siembra. Es decir, si hay una norma para eso, en eso sí es responsable la jefa de gobierno, porque es parte de... Por eso, por eso, por eso, dos, el tema de no circula también es responsabilidad de la jefa de gobierno saber si no o qué. Ya son seis meses de administración y no hay una estrategia para saber exactamente qué sucede con no circula. Es un tema de... Yo creo que sí hay un tema aquí de responsabilidad que no debemos de dejar a un lado y sin duda es una gran científica, pero oye, perdón, ella fue secretaria de Medio Ambiente. Sí, todo se olvidó. Entonces, con más razón es como para que hubieras tomado liderazgo en un tema independientemente de la CAME, independientemente de lo demás, tomas el liderazgo, le informas a la población y le das la seguridad a la población y a las mujeres y a los niños y a los perros y demás, de que ahí estás como jefa de gobierno, cerca del problema y poniendo las cosas como deben de ser, en su justa dimensión. Pero yo tengo la sensación personal de que ella no sale porque estaba el tema del répsamen. Es decir, lo que no quiero es que a lo mejor me chacalen o me vayan a preguntar sobre el répsamen cuando estamos viviendo este problema. Es decir, son dos cuestiones que yo creo que, honestamente, quien esté encargado de asesorar a la jefa de gobierno, digo, no está dando resultado. Pero ella no es el único vocero, eso es lo que es tremendo. Ella no es el único vocero. Generalmente, cuando tienes un gobierno, tienes muchas voces que pueden empezar a atacar el tema. La secretaria de Medio Ambiente hasta ahorita está saliendo. Sí, sí, hasta ahorita. Y como bien decías, Marcela, ya son muchos meses en los que no teníamos información alguna, pero lo sentíamos. Yo, en algún momento de mi existencia, cuando tenía vida propia, corría. Entonces, yo tengo aquí mi aplicación de aire. Ah, qué genial. Entonces, yo, por ejemplo, pongo ahorita aquí, vamos a dar clic, y aparece muy mala riesgo de contaminación. O sea, esto en rojo, muy pocas veces aparece. Generalmente es mala o regular. Pero a mí me parecía muy extraño que no bajaban estos índices. Siempre mala, mala, mala. Ahorita sí es muy mala y así en rojo. E incluso te puedes ir a tu ubicación. Entonces, le das clic, pones tu ubicación actual. Miguel Hidalgo, mala. Y me llamó mucho la atención porque llevábamos muchos meses con mala y en distintos lugares. Regular. Regular, ya no buenas. Yo sí tuve oportunidad hace varios meses, hace un año, de encontrar siempre buena calidad del aire en donde yo iba a correr, porque son lugares arbolados, y entonces podía yo correr, pues, con esa seguridad. Y justamente hace poco esta aplicación empezó a apasmarse, ¿no? Cuando empezamos, y no tenía yo esa información hace dos semanas, hace una semana, hace unos días, porque le ponía ahí el clic y no me aparecía. Entonces, yo dije, no, es que seguramente… Es que a lo mejor no tenía ni el muy mala. No tenía ni el muy mala. Lo que no tenía es no tenía ni el rojo. Eso no existe. Dije, ¿qué es lo que está pasando? Humanamente no se permite. Es como el 10 de Nadia Comanech, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Pero entonces, ni siquiera tenemos como esa información básica, y lo que tú decías, Julio, me parece también muy puntual, certero, hace unos momentos, cuando comenzaste este recorrido con los reporteros para precisamente informar sobre la calidad del aire en los distintos puntos, y dices, pero nos quedamos con las recomendaciones de la abuelita. Pues sí. O sea, pongan un trapito mojado en las puertas, para que no entre el humo, cierren las puertas, usen tapabocas. Bueno, pues eso ya lo sabemos, sí. Y un té de gordolobo. Pero ahora, ¿qué? ¿No? No, yo sí creo que la autoridad debería de haber sido un poco más… ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sí? ¿Qué va a ser la autoridad? Una cosa que es grave, incluso el largo plazo. Es decir, yo no dudo que la doctora Sheinbaum llega con un equipo de gente que es toda muy preparada. Son doctores, son académicos. Son gente que han estado en la lucha, en los temas y demás. Pero esto no es nada más un tema de medio ambiente, es un tema de movilidad. Es un tema de seguridad. De seguridad, de construcción, es un tema de la planeación de la ciudad, de asuntos inmobiliarias. Es un tema de comercio, porque incluso, digo, no sé, no soy un experto, pero si tienes el corredor de las carnes asadas, ¿verdad? Y del carboncito, quizás por un día tienes que dañar los intereses de esas personas para que algo ocurra en la calidad del aire. Y el transporte público. Exactamente. A mí me llama la atención que el secretario de movilidad, de alguna manera… Se mueve en bicicleta. Exacto, que se mueve en bicicleta, pero este es mi problema en particular con él. No son sus calificaciones. Es que él verdaderamente es un yuppie con ceguera de la ciudad. Es que es un académico, es un académico. No, es más grave aún. Pero lo que sí, sí, sí. Es un yuppie, anda en bicicleta en la condesa, a lo más lejos que llegas a la Roma, y todavía no acaba de entender, yo le pediría de favor que un día vaya a Iztapalapa y que ruede en bicicleta, porque no hay ni siquiera asfalto. Y que entonces empiecen a pensar en cómo el transporte público no tiene que ser la alternativa yuppie de moda, que está muy bonita para ciertas zonas, y que además tiene un mercado. Es decir, se financia sola. Tú estás hablando como de los motopatines. Sí, todo eso se financia sola. Él tiene que salir del eje bonito yuppie para entender cómo la gente se mueve en combis, cómo no te puedes mover, pero ni en patines. En nada que tenga ruedas en Iztapalapa, no vas a poder cruzar del Estado de México hacia la Ciudad de México por nada que tenga dos ruedas, a menos que sea una motocicleta, que además también consume menos gasolina, pero tampoco están enterados de ello. Porque en realidad, no sé, están pensando en Dinamarca, que seguramente su ciudad principal está muy chiquita, está muy bonita. Lo que pasa es que yo creo que sí tiene una perspectiva de lo que quiere. En Nueva York, la gente camina. Hoy la Ciudad de México está vinculada completamente al Estado de México, a Hidalgo, a Tlaxcala, y no es una ciudad que se mueve, que tenga movilidad, porque los kilometrajes para ir de tu casa, a tu trabajo, a donde sea, siempre rebasan los 10 kilómetros del viaje. Además, yo te voy a decir una cosa, digo, la doctora Shemab ya estuvo, ya fue parte de un gobierno. Sí. Es decir, sí, sí, entonces que aprendimos hace 18 años más, los 18 años que estuvimos fuera de gobierno. Es decir, es una académica que sabe, es una académica que sabe de medio ambiente. Yo creo que los, el gobierno se pasmó. Fíjate que hace dos años, se van a cumplir este 21 de mayo, ya lo di a conocer hace rato. ¿Estás hablando del tweet? Del famoso tweet, pues sí, partículas. Sí, no, pero cuéntelo a leer, es una belleza. Dice, seis días de contingencia, partículas en más de 110 y mecas. ¿En cuánto estamos ahorita? 140. Ah, perdón. Pero todavía no llegamos al 150. Autoridades esperando que Tlaloc les ayude, lo mismo que están haciendo hoy. Es decir. Urge política ambiental en la Ciudad de México. Yo creo que esa política. Perdón, eso fue el 21 de mayo del 2017. Estás hablando casi hace dos años. No, yo creo que aquí hay un tema de que el gobierno yo creo que se pasmó. El gobierno entró en un pasmo y es muy peligroso. Porque si estás con los doctores, académicos, con toda esta gente que está muy calificada, sin duda, pero es muy diferente estar haciendo políticas públicas que estar operando las políticas públicas. Y ponte de acuerdo. El tema de operacional, el tema de coordinar, es un tema que va mucho más allá de tener 7 o 18 doctorados. Y yo creo que ahí es en donde está fallando, no tan solo el gobierno, el gabinete de la doctora Sheinbaum, si también el gabinete de López Obrador, por otras circunstancias. Pero esto nos muestra y nos da como botón que los capitalinos, si vamos a tener un tema complicado, sí, sabemos que no es responsabilidad de la doctora Sheinbaum ni de la secretaria de Medio Ambiente y demás. No es como un sismo, si es un fenómeno natural. Pero debemos de estar preparados. Como gobierno, debes de estar ya con el plan A, con el plan B. Por eso es decir, ya empezaron con el tema de las inundaciones, que la basura, que no sé qué. Es decir, empiezas con una campaña, una narrativa que vas construyendo alrededor de lo que tú sabes que va a suceder todos los años y que se va recrudeciendo para que no te agarren sorprendido. Porque la sensación que da es que los agarraron en el pasmo y el gobierno se pasmó. Nadie salió, nadie dijo y eso es muy peligroso y muy delicado en la crisis. Y no es responsabilidad, pero sí. O sea, no, pero casi. El hecho, el fenómeno natural no lo convocó con su cuchillo de tlado. Es como Miguel de la Madrid en el sismo, quedarse pasmado. Pero estamos hablando de incendios. Ha habido incendios en otros momentos de la historia. Estamos hablando de un momento particular, de ciertas temperaturas, de falta de viento. Pero nuevamente, no estamos hablando del día de hoy, de ayer, de antier, de este fin de semana. Estamos hablando de una situación que se ha venido dando en los últimos años. Y yo recuerdo en entrevista con Marta Delgado, que fue secretaria de Medio Ambiente con Marcelo, que hicieron muchas cosas importantes y revirtieron la situación que ya veníamos nosotros expresando como periodistas y como sociedad. Pero eso se revierte porque Claudia Sheinbaum, venía el gobierno de Andrés Manuel, en donde Claudia Sheinbaum fue la secretaria de Medio Ambiente. Es decir, los dos gobiernos sí hace algo López Obrador junto con Sheinbaum. Y lo que hereda Marcelo, que es una buena política de Medio Ambiente, la continúa. Y tomaron medidas importantes para revertir una situación muy peligrosa para los capitalinos. Y que en ese entonces, ¿se acuerdan que pensábamos hasta el ingeniero Eberto Castillo hablaba de los ventiladores? Se estaban dando propuestas porque estábamos en una situación muy parecida de gravedad y que decíamos, ¿qué va a pasar con la ciudad? Vámonos de aquí y ya. ¿Te acuerdas? Era una situación terrible. Pues sí, en ese entonces la revirtieron con buenas políticas públicas y disciplina y acciones muy claras. En donde me dijo Marta Delgado, no ya como autoridad, sino en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que se había echado para atrás y que no consideraban ninguna de esas políticas, incluso que son acuerdos internacionales firmados por México, en donde lo habían hecho trizas, papel y a la basura, porque estaban y sus prioridades eran otras, ¿no? Estamos viendo que eran negocios, inmobiliarias, todo este tema. Entonces, sí creo que deben de tomar acciones en donde la responsabilidad en estos momentos recae en la autoridad, en Claudia Sheinbaum y su gobierno. Oye, y súmale, Julio, de hecho yo quiero que tú comentes, porque seguro te morías de risa y de suspicacia, a aumentarle la contaminación electoral, porque estamos en un ánimo donde cualquier cosa que vuele a cuarta transformación que le está funcionando mal, bueno, ahí sí ya surgen los que todo el tiempo lo supieron. Es más, que aunque ellos nunca resolvieron ni más, lo saben todo. El otro tuit de Felipe Calderón. Felipe Calderón está muy afectado. De hecho ya nos explicó, ya nos dijo, mira, yo tengo información del sexenio, hace dos sexenios, pero bueno, del pasado, yo tengo otros datos, y entonces los recortes en la Semarnat y los recortes en no sé qué programas han hecho de que no se estén haciendo todos estos proyectos de prevención de incendios, porque así vino el recorte. La verdad es que lo lees en una primera lectura y pues hace mucho sentido. En una segunda lectura, pensando que Calderón es Calderón, ya dices, a ver, ¿y él cómo sabe que el recorte en Semarnat no tuvo que ver con recortar a sus 25 directores adjuntos que le encantaba nombrar, o que sí se recortó estos proyectos de empleo temporal? No lo sé, pero estamos justamente inmersos en una contaminación electoral. Y vienen las encuestas. En una contaminación real que no te deja oler, y luego uno sin olfato, imagínate, ¿dónde? ¿Cómo voy a poder oler dónde está mal el asunto? Yo estoy bien habilitado para esos temas, señora Fortuna. Cuéntame, dime, Calderón, ¿será que tenga esa información de privilegio? Y si realmente sean tan, pero tan, pero tan ingenuos. Calderón está. ¿Cómo se ha cortado estos programas que nos mantienen en el país? A ver, antes de que respondas nada más, Julio, yo también le agrego algo para escuchar tu respuesta, de decir, es que hay un síndrome calderonista, en ese sentido, increíble, de quienes ya gobernaron y ahora son expertos, o sea, lo hicieron. A mí nunca se me incendió nada. A mí no se me incendió ni las zanchichas. O sea, y Fox igual. No, 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 es increíble, y los exsecretarios ahora son súper expertos y saben hacer lo que no hicieron cuando les tocó. Lo que pasa es que quieren que la cuarta transformación. Yo les llamo puercos y trompudos. Pues tienen ganas de que cualquier pequeño detalle, omisión o error que los van a tener, lo magnifican. Y tampoco podemos esperar que el observador termine con una cantidad de males y de, y de, el cochinero, como diría el que le dejaron, lo cual es completo y absolutamente cierto. Sí, es cierto. Sí, sí lo es. No se puede esperar que se pueda arreglar de la noche a la mañana, no, pero sí debemos exigir resultados un poquitito más tangibles en algunos rubros. Y el rubro de la seguridad sigue siendo el rubro que están cojeando. Porque no dejan de esconder a Julio. Pero con todo el pato periodístico. Julio, 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 Julio. A ver, sí. Oigan, están conspirando contra mí. Es que el veneno es. El veneno es. A ver, háganos de esta contaminación política. Ya me dejaron así sin nada que decir. ¿Cómo es la contaminación política? Y de una vez entremos a lo de Broso. A lo de Broso. Pues mira, la contaminación está a todo lo que da. Desde luego yo creo que el gobierno de López Obrador está peleando contra toda esa herencia envenenada que le han dejado, que es indefendible todo el proceso, todo el cochinero que le han dejado. Pero desde luego también es cierto que está dándose una prolongada curva de aprendizaje que está implicando con los recortes presupuestales, con la insuficiencia de las entregas oportunas y con todo este cambio de personal y de prácticas y políticas, la concentración de las compras en la Oficial Mayor de Hacienda que está obstruyendo, entorpeciendo. Rebasada. Proyectos que por la idea de evitar corrupción, pero finalmente el gran problema es que sí hay en muchos casos esa insuficiencia de recursos públicos para tareas que ya estaban más o menos organizadas y que en este caso de los incendios también se ha manifestado, también ha habido menos personal, menos capacidad. Hay una especie de los gobiernos estatales, el de la Ciudad de México, están atorados de que no les llegan los recursos, que no saben qué van a suceder. Y con un sindicato de bomberos corruptos, que es otra gran broma, aquí en la Ciudad de México, donde dices los bomberos, yo no creo que se han estado capacitando todo este tiempo. Están apagando sus propios fuegos. Están apagando sus propios fuegos internos, claro, y entonces pues ahí estamos en esa circunstancia y yo creo que en eso está parte de una obsesión de mucha gente por defender el proyecto que le es no solo simpático, sino de una adherencia completa, ideológica y política. El de la Cuarta Transformación, ya hay un ejército ya de gente que está defendiendo las posturas, sean buenas o sean malas, ellos están a favor de la Cuarta Transformación, pase lo que pase. Y del otro lado, una crítica que no es solo la de Fox o la de Calderón, sino que se expresa a veces en temas tan delicados como el que ahora pongo a consideración de ustedes, de las palabras de Broso, el personaje, el payaso tenebroso. Yo honestamente yo creo que Broso está en su papel, siempre ha sido el personaje tenebroso, ese es el personaje y yo creo que la denuncia que hace en el micrófono es completamente legítima, está sustentada por lo que él vio, todos vimos lo que sucedió entre personajes que no sabemos quiénes son y que siembran preguntas y que ponen preguntas. Yo siempre me he preocupado quién es la molécula, el del muñito, siempre ahí lo veo y digo, ¿y ese quién es? Entonces yo sí creo que quizá a muchos no les haya gustado la forma, pero en el fondo Broso tiene total y absoluta razón y deberíamos de apoyar el tema porque además fue víctima de, ya sabes, el ejército de bots, trolls y demás. Ya nos vamos a corte porque veo que todo el mundo está viendo. No, no, no. La productora de julio está temblando, está temblando. Vamos a escuchar dos minutitos de lo que hoy dijo en su explicación y su postura el payaso Broso, escuchemos un poquito. Pero, 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 ¿cómo, cómo osa cuestionar las decisiones del nuevo gobierno? ¿No? Si votó por Andrés Manuel. Si lo, si, 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 si lo ayudó a llegar a, claro, pero claro y claro que lo hice y desde luego que lo hice y lo volvería a hacer. Y lo he dicho aquí doscientas o doscientas cincuenta veces. Lo mejor que le podía pasar a este país es que ganara Andrés Manuel, que se agitara cabrón el avispero, que salieran las cosas que andan escondidas allí debajo del lodo y removiendo las corrientes. Que salen todas esas cuestiones que, con, con las que hemos estado conviviendo décadas y que parecen normales. Como si fuera normal vivir en la cochinada, vivir en la corruptela, vivir en el secreto, vivir en lo opaco. Lo mejor que podría pasar, lo mejor que pudo pasar es que ganara Andrés Manuel. Lo digo, lo sostengo. Muy bien, ya llegó, ya ganó, ya es gobierno y también está bajo mi lupa. Y lo dije aquí. Y lo he dicho en muchas partes. Cualquier cosa que esté bien decidida, que esté bien hecha, que yo piense que es correcto, lo voy a consignar. Y lo voy a decir. Lo que sea lo contrario, lo que sea un error, lo que sea desde mi punto de vista una mala jugada, una mala decisión, algo que no respeta la personalidad del país, también lo voy a consignar. Se enoje, ¿quién se enoje? Haga berrinche, ¿quién haga berrinche? No soy nuevo. Oh, llevo años y años y años y años tratando de estar encarando al poder. Porque hay que controlarlos, porque hay que ponerlos quietos, porque hay que observarlos, porque hay que estudiar, porque hay que ver cómo respiran, cómo contestan, cómo replican, cómo se defienden, cómo atacan. Porque es el poder. Cuando estás en la parte ciudadana y payasil, lo que corresponde es estar frente al poder, cuestionándolo todo el tiempo. Y consignando, claro sí, lo que son aciertos, ¿cómo no? Pero desde luego, señalando, subrayando, de la manera que yo sé, no de la manera que quieran, de la manera que me da mi espíritu, mi pecho y mi hocico. Pues ahí está, ahí está Broso en su papel, explicando, aunque desde luego, pues había el otro, el video anterior o el audio anterior, que es el que generó mucho ruido, Carolina. Es que, ¿sabes qué? En el fondo, mucho de lo que dice Broso es completamente cierto. Yo sí creo que la función del periodista es cuestionar, documentar y no es de ninguna manera ser el gran solopador de ningún gobierno. Porque por lo general tú tratas de visibilizar lo que incluso el gobierno no está viendo porque no es omnipotente, porque no puede. Entonces, qué bueno que existe el periodismo. Y cuando digo qué bueno que existe el periodismo, me refiero a que exista la crítica y la investigación sobre todo. Porque también estos intentos de ahora, estas nuevas almas que encontraron el periodismo y que nada más escupen y vomitan y les da un dolor de estómago y les da bágido y se les para el corazón. Y en realidad no hacen una sola investigación, no van a campo y lo único que están haciendo es darnos su pulcra y llena de prejuicios su opinión. El periodismo tampoco es periodismo. Entonces, él está diciendo algo muy interesante que ocurre en las mañanales. Eso yo coincido. En el personaje que es de raya, su tenebroso. Porque ahí es a donde ya nos andábamos así arrancando las cabelleras, mi querida Marceleño. Porque ella me decía muy bien. Además le mandamos un saludo muy afectuoso. Sí, sí le mandamos el saludo. A Víctor Trujillo. Ahora, yo le mando veinte mil besos. Lo que no me gusta es cuando se pone a decir que la masa de miau, etcétera, ignorante, estúpido, bla, 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 en su estilo de payaso. Bueno, a mí no me gusta. No me gusta porque la verdad es que él no deja de ser un comunicador. Y aunque esté disfrazado de payaso, él es una persona que tiene mucha influencia en medios y que hace periodismo, quiero creer. Ahora, si no quiere que nadie lo tome en serio, entonces que se ponga a decir semejantes groserías. Porque al tratar de hacer su punto, que su punto era el más válido del mundo, Julio, el más válido. Pero para hacer su punto vino a insultarnos a toda la masa. Porque si a mí me preguntas dónde yo estoy parada, yo en la masa. Yo no soy ningún ingenio, yo no tengo doctorados. O sea, yo no me siento mejor que ningún votante mexicano. La mera verdad. Entonces, eso es lo que no me gusta de Broso. Abrazándole, dándole besos y si quieres pellizcándole su cornetita hasta que tiene la vez. Yo voy aquí como distintos niveles de análisis en esta situación y en lo que pasó con Broso. Primero, yo agradezco que existan periodistas, colegas y amigos que no dejen de señalar lo que muchos callan. Y creo que esa es una labor esencial del periodismo y que se calla por muchas razones. Por miedo, por amenaza, por... en fin. Y él señaló algo muy importante, que muchos callan por el temor de las fuerzas de las propias redes y de cómo se está dando el linchamiento en contra de aquellos que critican a Andrés Manuel. Y él señaló que existen personajes en la conferencia mañanera que están ahí para aplaudir. Que existen, pero han de ser pagados. Dicen que hacen el papel de reporteros, ¿no? Son personajes en el montaje que le hacen del papel de reporteros y que realmente no lo son, que están ahí como para aplaudir. Y señala a este personaje, que sí nos ha llamado mucho la atención, yo la verdad no lo conozco, de un señor que usa un moñito y que tiene bigote. Siempre está ahí en la parte de adelante, junto a él, una mujer de pelo claro. Rubia. Mira, es oro sólido, que tiene como 15 seguidores ahí en la internet. Sí. Este señor, molécula o motita, o no sé bien cómo le dijeron, creo que es algo que se llama Líderes. Es de la revista Líderes Mexicanos y de Petróleo y Energía, algo así. Exactamente, pero además que ni siquiera son las que uno conocía y la del keniano, pues... Y la mujer es la que dijo que tenía una condición física como corredor keniano, ¿verdad? Entonces, que existen estos personajes que están ahí para alabar al presidente y además para ceder la voz también a quienes lo van a alabar. O sea, que hay una especie de montaje. Entonces, es un tema que ha estado presente en las charlas y en las mesas de periodistas, que en las redacciones los reporteros llegan y dicen, esto está ocurriendo, pero que difícilmente alguien se atreve a decir y a exponer porque sabes que vas a exponerte. Y ya saben lo que les puede pasar. Porque ya saben lo que les puede pasar. Y lo pasó a Broso. Como los estamos exponiendo, les aseguro que ya en las redes debe haber. Sí, 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 sí. Sin duda. Sí, y le pasó a Broso el fin de semana. Entonces, yo agradezco, como siempre, el que esté en los temas importantes. Bueno, y a Víctor Trujillo, mi amor, mi cariño y reconocimiento, porque es un caballero y es un hombre que de veras siempre ha estado ahí en los momentos importantes del periodismo. Entonces, pero hablando de esa parte, también entiendo que yendo hacia lo que decía Carolina, hay otro nivel de análisis en donde existe esta facilidad por denostar, ya no solo al gobierno, sino a las personas que están con los distintos gobernadores o con el presidente. Y eso me parece, a mí en lo personal, que es un grave error, irse en contra de quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, y lo vemos en todos lados. Y ya regresó el tema de las rechifladas con el gobernador de Jalisco. Y lo vemos en todos lados. Es decir, no es posible que la gente, a mí me cae muy gordo, por ejemplo, en las redes o en los chats de amigos, en donde ya ven malditos quienes votaron por Andrés Manuel, estúpidos, no sé qué, son unos no sé cuántos. Y yo dije, no, 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 o sea, la gente no es tonta, la gente, las personas, yo sí creo en la audiencia, creo en la gente, creo en la sociedad, creo en el pueblo. O sea, no, 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 menospreciarlo me parece una audacia, por decirlo de la mejor manera. Oye, nada más para abundar, peor que división de desencuentro. Los países generalmente están divididos, la gente no pensamos igual. Pero es un desencuentro y esto es el tipo romano donde la gente se jala los dedos. Pero hay un desencuentro, perdón, hay un desencuentro porque se está alimentando desde una conferencia mañanera. Es decir, es normal y natural en cualquier democracia que tengas fifís, conservadores, de derecha, de izquierda y ultra radicales. Pero yo creo que se alimentan no desde la conferencia. Desde la conferencia y desde las cuentas de otras personas como Vicente Fox, como Jorge Calderón, que ellos también están felices en echarle fuego, en atizar ese fuego, porque ellos quieren esa respuesta para existir. Pon tú que sea un grupo bastante pequeño, pero es muy sonoro porque ha sabido mantenerse vivo en cada una de las mañanas. Se alimenta con dinero, con recursos, desde el poder económico y político. Saben colocar los temas. Entonces, es que no hay buenitos de ningún lado y yo sí creo que estamos llegando a un punto donde la gente que no estamos ni sobadas de parte del gobierno, ni atizadas de parte de este grupo opositor que no quería que llegara Andrés Manuel López Obrador desde un principio y así de chiquito es. Sí, pero por eso, pero Andrés Manuel llega a la presidencia precisamente por los malos gobiernos de Calderón, de Fox y de Peña. Es decir, ellos son responsables de que por lo menos 10 millones de votos hayan caído a las urnas de Morena. Entonces, independientemente de que sí hay un tema que se está polarizando y hay desencuentros y hay todo, yo a mí me gustaría que hubiera una voz, un liderazgo para decir, a ver, un estate quieto, algo que sea, y que verdaderamente pueda tener esa autoridad moral para decir, esto tiene que parar. Porque si no, esto, tú nada más estás de malas, fíjate en Twitter, y ahí te vas a encontrar una arena de, es una arena de desencuentro, es una arena de polarización y de insultos. A ver, y si aquí hay una responsabilidad dentro del gobierno, que no sé si exista, pero si la hay en el área de comunicación social, yo creo que el presidente tiene que hacer algo al respecto, porque también sé que Andrés Manuel López Obrador ha puesto sobre la mesa ya en la conferencia mañanera los riesgos de esta, de estas agresiones que vemos desde las redes sociales, desde Twitter, desde Facebook, y dijeron, y él mismo dijo, yo no tengo bots, yo no, y yo creo que nada más no. Porque salió su esposa del Twitter, por la agresión de los bots, y los bots de la Cuarta Transformación son todavía más letales, más agresivos, más echados para adelante. Aquí el llamado sería precisamente para Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que él tiene la mejor intención de destensar y de no crear estas polarizaciones. Y se perdió un poco la figura en Jalisco, cuando ya vio la rechifla, se desesperó, como decir, bueno, ya basta, es decir, ya, es claro. Y si su esposa ha sufrido agresiones muy graves, que las ha sufrido en las redes sociales, que no se salió, pero dijo, me voy a salir, yo la sigo también en Instagram, y en Instagram respondió sobre estos temas, que decía, no me voy a salir, pero no voy a estar ya tuiteando ni, porque es una comunidad muy agresiva, por lo menos durante un tiempo. Entonces, me parece que son voces muy importantes. La de Beatriz Gutiérrez Müller es una voz muy importante, que espero retome el propio presidente de la República, que ya retomó en una de las conferencias mañaneras, este tema en particular de los bots y de las agresiones en redes, y entonces yo tendría que permear hacia sus secretarios, si es que ellos tienen voz. Yo creo que el presidente no miente y él no ha tenido en todos estos años ni ahora a estos grupos de bots, pero sí creo que hay mucha gente cercana a él, que sí lo tiene y que los estamos viendo en las agresiones de redes sociales. Yo creo que ahí es una voz muy importante para que él pueda analizar este tema, tomar cartas en el asunto, y nosotros seguir señalando no solo a esa parte, sino a los de Margarita Zavala, Felipe Calderón, Vicente Vox, que también son muy agresivos. Estoy armada de tener razón, pero espérame tantito nada más, y lo digo rapidísimo. Dice Elisa que no miente, yo también tengo todos los incentivos a creer que Andrés Manuel no miente, y también no tengo ningún incentivo a creer que cuando se acusa directamente a Jesús Ramírez Cuevas, él tenga que ver con eso. Pero lo que sí es real es que toma la palabra siempre, cometita, ¿cómo era? Molecula. Molecula, keniano, no sé qué y demás, que además, mira, aunque no fueran los grandes periodistas, están en todo su derecho. El asunto es saber si es gente pagada, si alguien les escribe la pregunta, y tres, ¿por qué siempre en cada conferencia está el dedo de Andrés Manuel López Obrador? Nadie va a tomar la palabra si no se la da Andrés Manuel López Obrador. Vamos a, tenemos que ir a una pausa comercial, pero no sé si Marcela y yo, si nos permiten comentar, porque nosotros estuvimos con Víctor Trujillo en Televisa, en el programa La Mesa de los Periodistas, en el cristal con que se mira, y nunca tuvimos ni siquiera una insinuación mínima de lo que deberíamos decir o lo que no deberíamos decir, el tema que se iba a plantear o el tema que no se iba a plantear. Yo creo que de alguna manera, de alguna manera, el estilo que aquí practicamos proviene incluso de aquella mesa, porque Víctor llegaba y nos decía de qué vamos a hablar, pero en el momento, un minuto antes de que entrábamos a la mesa, nos decía de qué quieren hablar. Sí, además en Televisa, además de cara a la elección del 2006. El 2006. Él abrió, entre otros colegas también, pero un espacio muy importante en una empresa en donde no es fácil, porque sabemos que las grandes empresas tienen sus propios intereses, y eso de verdad también hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Bueno, ¿de qué otra cosa quieren hablar? El rexamen yo creo que es un tema interesante, ¿no? ¿Negociación o...? Sin duda negociación. Sin duda, ¿verdad? Sin duda, además tú vas a creer que un abogado con el colmillo de coello va a salir a decir... Pero ya renunció a la... Por eso, pero acuérdate que él renuncia por la entrega, y él sale y está diciendo que si además se llega a enterar de que esta recompensa de cinco millones de pesos se va a repartir... Entrega es resarcir el daño. Es decir, bueno, yo creo que ahí sí hay por más... Ya cuando salen demasiados, la procuradora salió muy vehemente a decir, no hay, no hubo negociación, no hubo negociación, no hubo negociación. Sí. Lo repite la procuradora, lo repite la jefa de gobierno, es decir, explicación... ¿Cómo dicen? Explicación o pedida, acusación manifiesta. Sí. No tienes por qué decir que no fue negociada, o sea, mejor agarras y dices, bueno, este es el proceso, se va a seguir esto, etcétera, etcétera. No, peor, decir el sábado, a mí me tocó en noticiero. No, bueno, no estoy... Ellos dijeron, la aprendimos en un restaurante de Tlalpan como para que, si uno necesitaba odiarla un poco más, pues ya la podías odiar más. Porque fue Tlalpan. Porque estaba en Tlalpan, allá al lado, pero además echando barbacoa, mamá. Sí. Entonces, todo esto es lo que te describieron, después de que también... Hay una ficha de Interpol, hombre, por favor. Nos han alimentado, es decir, yo no quiero pensar que ella es una víctima para nada, pero lo que sí sé es que las autoridades se han dedicado a decirme que tenía pisos de mármol, mármol atropellador, este, un jacuzzi atropellador, Roof Garden, hasta escuchas los términos. Pero más allá de eso, Carolina, hubo 17 o 19 niños. Claro. Es decir, más allá del tema de lo que haya sido... El horror de los niños y luego esta mujer que parece que es una lujuriosa. Allá hay un... De lujo, ¿no? De lujo. Lujosa, lujosa, Carolina. Una dilapidandadora de dinero que quería darse la vida del Jetser. Pero no podemos hacer el... Siguiente de los niños. Sí, no, no, no. Pero no se puede frivolizar el tema de... No estoy frivolizando, lo que estoy diciendo es que... Es decir, la señora tiene que comparecer ante la justicia. Sí, sí. Y tendrán que comparecer las autoridades que en ese momento estaban en Tlalpan, incluyendo la misma jefa de gobierno. Es decir, todos para aclarar y para decir exactamente qué fue lo que pasó. Porque hay niños fallecidos y fue una tragedia para la ciudad. Elisa. Y yo creo que en estas tragedias lo único que espero es que no impere la razón política, la economía de la política y no la impartición de justicia y la procuración de justicia. Porque en estos temas terribles en donde mueren niños o lo que nos ha sucedido en otros temas a nivel federal como los secuestros, como sucedió en otros casos, en donde claramente lo políticamente correcto es señalar y lucrar con esa situación. Por ejemplo la dos años, con una ficha de Interpol y la encuentran tomando barbacoa... Claro, le echó la barbacoa, por favor. Entonces... No deberás que hasta para eso. Pero no, ya luego dijeron que se entregó, pero... Hasta para eso. Pero fíjate, hablando de contaminación y nada más para el mar. Pero me ponen una ficha roja de Interpol y eso me parece gravísimo. Gravísimo. Se les sacaba el tiempo y se nos acaba... Sí, hablando de la contaminación, es que este caso en realidad tiene todos los ingredientes para que sea muy difícil entender la justicia fuera de la contaminación. ¿Por qué? Porque tuviste primero un montaje de una niña que se llamaba Frida Sofía. Luego tuviste todos estos indicios de la banalidad y superficialidad y frivolidad de esta directora. Luego tienes a la jefa de gobierno, que era su delegación, Tlalpan, hoy alcaldía. Entonces va a ser muy difícil tener un sentido de que llegó la justicia. A grandes abogados, que ha atendido a qué tipo de clientes. Entre abogados te veas, y un abogado que sí ha tenido a clientes muy… Saca leana Arturo Ángel, está muy bueno el texto que tiene. Sí, sí, Arturo Ángel siempre tiene buena información. Que ahora hay una novedad en esto de la influencia de factores de poder en los medios de comunicación. Los chayo abogados, que ahora los grandes bufetes de abogados, pues se ponen en contacto con comunicadores y con noticieros para filtrar la información que les conviene a ellos. Y entonces los tenemos permanentemente, no abogados de la parte ofendida, no abogados de la víctima, sino del victimario. Por la mañana he escuchado cosas así de pronto cuando me despierto. Pues es que el horario lo traemos cambiado, sí, sí, sí. Yo sí creo que independientemente de cómo vayamos a cerrar el programa, no se nos puede olvidar que hay familias que perdieron a un chiquito ese día. Y que la señora tendrá que comparecer ante la justicia. Deberá de haber justicia porque fueron vidas de chiquitos, fue una tragedia. No quiero menospreciar a los adultos y a las personas que estaban ahí también laborando, que perdieron la vida. Pero sí es un tema que es muy sensible y que es un tema que requiere de la más absoluta pulcritud y transparencia en temas de justicia. Tenemos tres minutos, las invito a que me digan qué opinan sobre esta noticia de que la corte perfila un revés al proyecto contra ley de salarios de AMLO. Van tres votos que se están pronunciando en contra de que si de todo esto faltaría uno, solamente un voto para que se echara abajo. Y podemos saber cómo va la votación o quién votó sí, quién o no, o es el voto libre y secreto entre los ministros también. Creo que están en el canal. Sí, sí, están en eso apenas. Va a ser importante saber los ministros de Andrés Manuel cómo van a estar votando, si van a definir precisamente hacia dónde se inclina la balanza. Y dos, yo creo que eso también está haciendo mucho ruido, el tema de la austeridad y de los sueldos. Y demás, estás viendo un gobierno, tanto local como federal, que están entrando, como la economía, en un estancamiento, precisamente por eso. Es decir, una cosa es que quites la grasita y otra cosa es que ya estás quitando el músculo. Porque el cuerpo sin músculo no te va a funcionar y no te va a reaccionar. Y el gobierno, tanto federal como local, en este tema de la austeridad, que lo están tomando yo creo que un punto más allá, pues te quedas sin poder operar, te quedas sin poder estar atento, te quedas sin poder reaccionar. ¿Por qué? Porque todo está, digo, está concentrado. Bueno, el proyecto está basado en que hubiera un recorte. Sí, jurídicamente era complicado que se mantuviera esta idea generalizada, ¿no? Hacia los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. Vamos a ver, pero hay que ver el costo político que tendrá también de quienes tienen estos excesos o estos sueldos. Una vez que antes, Manuel, la verdad, sí está predicando con el ejemplo en ese sentido. Y ahora ya nos parece un exceso lo que antes podría ser muy común. Y veo que también en los órganos autónomos, los presidentes de órganos autónomos, se han parado. Pero ya recuerdo también lo de las mujeres, ¿no? El refugio de las mujeres. Sí, se han parado. El tema de las mujeres va a... Se echaron para atrás, es decir, ilegalmente también va a ser difícil y eso se va a echar para atrás. Hubo amparos también de los organismos autónomos. Yo creo que tienen un buen sustento jurídico, pero vamos a ver políticamente cuál va a ser el costo, ¿eh? Carolina, te toca cerrar. Yo nada más escucho la champaña, ¡cluc! En el INE, ¡cluc! En el INAY, ¡cluc! En la Suprema Corte. Unos que de ninguna manera querían perder el estilo de vida y los privilegios de ser un funcionario público. En donde sí hay excesos. Esperemos, falta, está en proceso esto, no es una decisión. ¿Cuántos votos? No, pues están en, falta un voto, si con un voto. Entonces todavía no abren la champaña. Es decir, está dos, o sea, ¿cómo está la votación? Este, lo que dice aquí es que tres ya se manifestaron en contra de esa propuesta, los primeros tres. Faltaría uno en el curso de la sesión que está caminando para que se define. Pero bueno, nos quedamos con el suspenso, precisamente. Can, 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 can. Muchas gracias a la mesa de las mosqueteras, muchas gracias por esta oportunidad de hablar, de analizar, de comentar, de escudriñar. Elisa Alanis, muchas gracias. Gracias, Julio. Marcela Gómez Alce. Julio Carolina Elisa, gracias. Gracias, gracias Carolina. Gracias a todos. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Nos vemos mañana en otra de ellas.